...de Quilichao, El Cauca o incluso de Colombia y no puedes vernos en vivo y en directo? Ya eso cambió, descarga la Channel Plus y sintonizanos desde cualquier lugar del mundo. Más de 9000 personas ya se están informando a través de nuestra fanpage en Facebook. Síguenos y conoce todo el contenido que el Team Zona Joven tiene para ti. Estamos en la calle Zonaers, siempre contigo, pero para que tú estés con nosotros, síguenos ahora mismo en Instagram como Zona Joven, en Facebook como Zona Joven Colombia, en Twitter como arroa Zona Joven Col y por supuesto en YouTube como Zona Joven Colombia, donde tenemos más de 1000 videos alojados. Zonaers, te invitamos a que sintonices nuestro programa todos los sábados a partir de las 4 y media de la tarde y si te lo perdiste puedes ver las repeticiones todos los martes y jueves a partir de las 5 de la tarde, no te lo pierdas. No olvides visitar nuestro canal de YouTube Zona Joven Colombia, suscribirte, activar la campanita y estar súper pendientes de todas las notas realizadas por nuestro Team Zonaers. ¡Hey Zonaers! Es hora de que tu negocio sea reconocido a nivel regional, pues no esperes más y pauta ahora mismo con nosotros. Síguenos e infórmate a través de los datos que te aparecerán en pantalla. Zona Joven Colombia más recargado que nunca. Este programa es apto para todo tipo de público. Usted está viendo Zona Joven Colombia. Zona Joven Colombia. ¡Hola Zonaers! Estamos aquí en vivo y en directo acompañándolos en esta tarde de sábado. Estamos con toda la actitud y tenemos invitados de lujo y por supuesto me acompaña esta vez la bendita y talentosa. Aleja, ¿cómo estás? Hola mi querido Eric y hola a todos nuestros seguidores que siempre están súper, súper conectados con nosotros estos fines de semana. Bueno Aleja, hoy traemos, como te dije anteriormente, invitados. Traemos notas súper chéveres, noticias que ustedes van a decir ¡Oh my God! Pero también nos está acompañando Gustavo Monserongo desde la otra parte del set. Hola Tavo, ¿cómo estás? Hola, hola para todos ustedes y como les digo todos los fines de semana ¡Arriba, Reykin! Definitivamente muchas gracias por supuesto por estar un fin de semana cargado de emoción y entretenimiento. Y qué rico en compañía tanto de Eric como la bellísima Aleja que está aquí en Zona Joven Colombia. Y tú lo acabas de decir, venimos cargados de emoción, de entretenimiento. Y muchas noticias que quizás tú no conocías, Zona Joven te las trae. Bueno, para los que apenas se conectan les quiero contar que vamos a estar acompañándolos una hora. Pero recuerden que hay repetición del programa los días martes, los días jueves. Y nos pueden ver a través del canal 22 de CNC, a través de la aplicación Channel Plus que la puedes descargar en tu celular. O a través del Facebook Live en Facebook que aparecemos como Zona Joven Colombia. O sea que no hay excusa. No hay excusa, así es, no hay excusa. O sea, todos súper conectados con este programa que es Zona Joven Colombia. Aleja, yo le voy a poner a usted a participar de primerita. Y es que el tema del día es, ¿cuál es tu color favorito y por qué? ¿Cuál es mi color favorito y por qué? Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado mucho el color rosado. Me parece que es un color muy femenino, muy tierno por supuesto, pero también me encanta el dorado, me encanta el amarillo. Son alegría. Oye, estás como de un doradito también. Sí, hoy estoy como un color beige, ¿no? Un color beige, sí. Con esta blusa maravillosa, pero luego les cuento quién hizo esta maravilla de blusa. Bueno, perfecto. Tau, ¿cuál es tu color favorito y por qué? Ah, yo sí tengo mi color favorito, perdón, bastante definido y es el verde manzana y este color como zapotico que se ve acá atrás también. Me encantan esos colores vivos así y el verde manzana. O sea, el que va a mi apartamento encuentra por todo lado el verde manzana como tal y una que otra cosita zapoto. Bueno, me sorprendes porque son colores que normalmente las personas no tienen como favoritos, el verde manzana. Exacto. Bueno, yo les cuento que a mí me gusta mucho el color azul rey, como el que está atrás tuyo Aleja, pero para vestir me gusta mucho el negro y pues el blanco, pero digamos que siempre me llama la atención es como el azul, que la toalla azul, que no sé, un tendido para la cama azul. Sí, colores pasteles, colores pasteles. También lo digo, cuando yo veo algo rosado yo soy, no, hermoso, yo lo colocaría aquí y acá. Me gusta mucho. No, en cambio yo no puedo ir por la galería o por alguna parte de Santander de Quilichava porque yo veo una prenda verde manzana o algo y ahí mismo una, me gusta, ¿cuánto? Me la llevo. Tengo almohadas, peluchas verde manzana, cortinas verde manzana, el tendido verde manzana, o sea, en fin, me encanta todo. ¿Y le gusta la manzana verde? Y me encanta la manzana verde. Ah, bueno. Tau, yo te tengo una pregunta. A ver. ¿Tú tienes por ahí de pronto algún computador viejo o algunas luces o pilas que ya estén acabadas, que no funcionen? Fíjate que sí. No los tengo donde yo vivo, sino que los tengo con mis papás, un computador que ya no utilizo, unas piras viejas también y unas lámparas de esas reflectoras también, que ya uno no las utiliza ni nada por estilo viejas, y unas lucecitas leches. Están por allí pues guardadas. La verdad es que uno a veces como que toma la manía de que prefiere guardar o archivar las cosas antes que salir y tirarlas a la basura que generen algún tipo de contaminación, ¿no? Bueno, Tau, tienes la razón. ¿Cómo es que se llama? Y hicieron esta campaña en este mes, se llama la ruta post-consumo. Creo que ahí también está involucrado a Zobandeso, ¿no? Ah, Zobandeso, exacto, como les hablaba, es la entidad, pues, como la organización que pertenece a Enquilichao. Y bueno, este año hicieron su séptima jornada y Zona Joven Colombia estuvo ahí presente haciendo esta nota para que ustedes se informen de qué se trata esto. ¿Quieren ver la ruta post-consumo o qué? Vamos. Veamos. Hey, Zoners, los saludos de aquí desde el municipio de Santander de Quilichao, donde se está llevando a cabo una campaña súper chévere llamada Post-Consumo, donde diferentes entidades se han vinculado para hacer esta campaña una realidad. Vean ustedes mismos de qué se trata. El día de hoy, en el marco de la ruta post-consumo Cauca 2020, realizamos una jornada de recolección de residuos post-consumo en alianza con la Cámara de Comercio, sede norte del Cauca. La ruta post-consumo es un ejercicio que venimos realizando desde hace siete años, que ha sido liderada por la Andi Seccional Cauca, los programas post-consumo del Grupo Retorna de Andi a nivel nacional y la CRC, Corporación Autónoma Regional del Cauca. Los residuos post-consumo son residuos que se generan del consumo masivo, pero que dentro de sus componentes tienen un elemento de peligrosidad, ya sea para la salud humana o para el ambiente, y por eso requieren de una disposición diferente que los residuos ordinarios o los residuos aprovechables. Entonces, dentro de esta corriente de residuos post-consumo, en el marco de la campaña, nosotros recibimos pilas, desde la pila botón hasta la pila cuadradita, luminarias y luminarias de alta intensidad, bombillos de alta intensidad, computadores hiperiféricos, insecticidas de uso doméstico, agroquímicos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este momento estamos acompañando a la Andi, a la CRC y a la Cámara de Comercio en esta gestión que estén realizando, recogiendo todos los desechos o residuos de post-consumo, lo cual es muy importante, ya que nosotros como usuarios y como habitantes o ciudadanos, tenemos que saber dónde van a ir a terminar los residuos que estamos generando. O sea, la invitación se le realiza a toda la parte del comercio, pero lastimosamente ha sido muy poco los comerciantes que se han acercado a dejar estos residuos a la cala bodega, y lo cual le puede generar muchos beneficios después. Desde la Cámara de Comercio del Cauca hemos querido generar esta sinergia para que más comerciantes y la comunidad en general se vincule a la ruta post-consumo y que entreguen estos materiales, aprovechar que hoy se están recepcionando para que se tenga una disposición adecuada y una selección como tal. Y pues uno de los plus que tiene la ruta post-consumo es que van a tener un certificado de disposición por parte de la CRC. La campaña post-consumo a nivel departamental está institucionalizada para que se realice una vez al año, generalmente entre agosto y septiembre. Y esperamos que este ejercicio que realizamos hoy con la Cámara de Comercio también haga parte de la planeación de la Cámara de Comercio y la podamos repetir en próximos años. Bueno, estos residuos post-consumo, como les decía yo, no pueden llegar a los sitios de disposición final que tienen los demás residuos. Los elementos que tienen un potencial de aprovechamiento son clasificados, son aprovechados y elementos como el mercurio que los contienen estas luminarias blancas van a disposición final, generalmente a confinamiento en celdas de seguridad. Lo que se busca es que la menor cantidad de residuos tengan que llegar a una disposición final y que por el contrario sea mucho mayor el porcentaje que puede reintroducirse a sistemas o actividades productivas de manera que reduzcamos la cantidad de materias primas vírgenes que utilizamos en las actividades productivas y esto pasa con este tipo de residuos. La mayor parte de sus componentes son aprovechados nuevamente en procesos productivos. Esperamos que al pasar los años sean más los ciudadanos y las empresas que se vinculen a esta clase de iniciativas o de campañas que se realizan aquí en el departamento del Cauca. Y ustedes, para que sigan más informados, síganos en todas las redes sociales como Zona Joven Colombia y activar la campana de notificaciones en nuestro canal de YouTube Zona Joven. Bueno, ahí lo acaban de ver ustedes en tiempos de pandemia, excelente que también se sigan fomentando este tipo de actividades que nos permiten ayudar y recuperar un poco de aire, aire fresco a nuestro medio ambiente. Por supuesto, es la responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de que ese aire se respire totalmente puro y dejarle a nuestras futuras generaciones un lugar tal cual como nosotros lo conocimos pero que está en nuestras manos ayudarlo a recuperar, generar conciencia. Está en ti, está en mí, está en todo Santander de Quilichao. Y por supuesto, vamos a continuar con estas notas entretenidas que tenemos en Zona Joven Colombia y hoy tenemos un invitado bastante especial. Les estamos hablando de nada más y nada menos que del alcalde del municipio nortecaucano de Jambaló. Por supuesto, él es James Medina. Medina, bienvenido a Zona Joven Colombia. Muchas gracias por la invitación. Ahí estamos. A ver, como alcalde municipal de Jambaló, tenemos un reto importante que es destacar los planes y elaborar, digamos, una estrategia de trabajo conjunto enmarcados en el plan de desarrollo que empezamos desde a construir desde enero, pero que ya lo venimos materializando a través de obras de infraestructura en educación. También con convenios de acceso a la educación superior en temas de salud, de la sostenibilidad, digamos, del régimen subsidiado, atención de la pandemia, ensaneamiento básico. Estamos elaborando estudios y diseños de alcantarillados, acueductos. También estamos construyendo en el momento algunos alcantarillados ya en desarrollo de obras. En el tema de vivienda estamos proyectando también iniciativas de mejoramiento de vivienda que ya se están materializando. Hay en el tema productivo una amplia gama de trabajo que hemos desarrollado en las líneas productivas, que son café, fique, ganadería, piscicultura, artesanías, especies menores, frutales. Entonces, esa es una, digamos, a pesar de las dificultades que se han presentado, pero hemos logrado atender tanto la pandemia como el tema administrativo. Por ejemplo, en el tema cultural, pues, una de las iniciativas que las comunidades nos han planteado en el plan de desarrollo y la construcción de casas de la cultura, en eso hemos estado trabajando. En este momento ya inaugurado, se inauguró una que se venía ya trabajando desde hace rato y la próxima semana inauguraremos otra casa de la cultura y arrancamos con la construcción de una nueva estructura para las veredas de acuerdo a lo que nos han planteado en el plan de desarrollo y de esa manera, pues, ir avanzando en el cumplimiento de metas de este cuatrenio. No, definitivamente nos sorprende con toda la gestión que ha hecho en estos meses a pesar de la pandemia. Muchos gobernantes dicen que este año ha sido el peor para gobernar, pues, porque viene el COVID y acaba con todas las esperanzas que teníamos y, pues, afecta a la economía, pero vemos que a Jambaló el COVID está por debajo, o sea, Jambaló siempre está encima trabajando fuertemente y es que en Jambaló se conoce mucho la comunidad, es porque son muy unidos, a través de las mengas trabajan para conseguir los objetivos. ¿Cómo ha sido la colaboración por parte de la comunidad de este municipio? Yo quiero agradecerle de manera especial a toda la comunidad, a las autoridades tradicionales del resguardo, quienes han trabajado todo el tema de manera coordinada para los sitios de control, para evitar que, digamos, seamos afectados de manera amplia en el tema de la pandemia. En la actualidad tenemos casos mínimos, pero eso ha sido gracias a la comunidad que ha generado una disciplina y también a las autoridades que hemos logrado coordinar acciones de prevención y eso ha hecho, digamos, que también nosotros nos podamos concentrar en lo administrativo y en el tema de la gestión, que no podemos dejarlo de lado porque de todas maneras, pues, para eso estamos acá. Yo creo que los gobernantes debemos estar preparados para diferentes escenarios. Este escenario es un escenario que nadie había visto, pero eso no, digamos, no implica que dejemos de hacer lo que nos corresponde, vuelvo y repito, en términos administrativos que es lo que nos compete. Entonces, afortunadamente, pues, también, digamos, a nivel institucional, con la gobernación del departamento, hemos logrado vincular, por ejemplo, temas de mejoramiento de vías, vías departamentales y en ese sentido, pues, a pesar de las dificultades, porque, pues, no se pueden hacer muchas reuniones presenciales, pero hemos logrado impactar rápidamente en alguna, en muchas de los sectores, pues, que tenemos como responsabilidades para la inversión. Alcalde, yo quiero que le contemos un poco también a los televidentes que están conectados en este momento a través del canal 22 de SNC, a través también de la aplicación Channel Plus o Facebook Live, Jambaló, ¿dónde queda? Todos dirán, ¿Jambaló? Contémosle que es uno de los 13 municipios del norte del Caboca, más o menos, ¿dónde está ubicado? ¿Y por qué es que se conoce Jambaló, aparte de las deliciosas fresas que ahí se cultivan? Bueno, Jambaló es un municipio que está ubicado, pues, en el norte del departamento del Cauca, nosotros hacemos parte, somos, limitamos con Caldono, con Toribío, con Caloto, con San Andrés Reclichao, en diferentes, pues, orientaciones. Y Jambaló, pues, digamos, se caracteriza por su proceso organizativo, nosotros venimos, o yo, digamos, hago parte del proceso organizativo que lleva Jambaló y sus autoridades tradicionales y el liderazgo desde 1995, digamos, se traen las alcaldías que vienen trabajando de manera concertada, yo soy un candidato, pues, que salió de un proceso de concertación y, pues, me han dejado la responsabilidad de responder por el municipio. Y venimos trabajando de manera coordinada en el norte del departamento del Cauca con los 13 municipios, como tú lo dices. Y, pues, Jambaló tiene muchos retos en términos estructurales y en esa medida, pues, venimos trabajando también como región. Como Jambaló, esperábamos también, le hemos apuntado también que sea un municipio educado, así como lo hemos planteado también en el norte del departamento del Cauca. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las iniciativas que nosotros estamos desarrollando es firmar convenios con las universidades para facilitar el acceso de nuestros jóvenes, en especial de Jambaló, a las universidades públicas. Nosotros acabamos de firmar un convenio con la Universidad del Cauca que estamos materializando en estos momentos. También estamos generando un convenio con la Universidad del Valle, de manera que eso nos permita a nosotros, a mediano plazo, facilitar el acceso a la educación superior de nuestros jóvenes. Y es una iniciativa que también se está trabajando como norte del departamento del Cauca. Entonces, Jambaló, digamos, es un municipio que pertenece al norte y, pues, está en la parte montañosa de esta región. Y es que tiene unos paisajes fenomenales. Definitivamente ustedes deben ir a conocer este lugar cuando pase la pandemia y puedan acercarse a este municipio para que conozcan qué es lo que pueden llegar y comer allá en Jambaló. Jambaló tiene una variedad de productos, como en el departamento del Cauca, hay un plato típico que se llama el mote, pues, pueden también probar la chicha. Bueno, hay otros platos típicos de la región, muy característicos. Y también, pues, nosotros hemos tratado de impulsar el turismo étnico. Existe en el norte del departamento del Cauca, a través de la Monorca, un plan de desarrollo turístico del norte del departamento del Cauca, que esperamos cuando pase esto, promover estas iniciativas, digamos, paisajísticas que le gustan mucho a la comunidad y que también eso puede permitir el desarrollo económico del municipio. ¿Quién le hagan, de manera corta, cómo ha sido este trabajo, el lado de la Comunidad 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 de la Comunidad? Bueno, nosotros en el departamento del Cauca, en especial, tenemos una muy buena relación con los 13 alcaldes, pero en especial con San Andrés de Clichao, en lo que tiene que ver con la pandemia. Hemos generado unos acuerdos especiales con la alcaldía municipal, especialmente con la doctora Lucía Amparo, en el ordenamiento para la circulación de vehículos. En eso, pues, nos hemos colaborado mutuamente, o especialmente la alcaldía de San Andrés de Clichao nos ha facilitado su colaboración, pero también tenemos otras iniciativas. Tenemos pendiente trabajar temas de preinversión y hacer los estudios y diseños para la pavimentación de la vía San Pedro-La Placa-Barondillo. Es una vía que intercomunica Jambaló con San Andrés de Clichao y es una vía geoestratégica que toca también a los resguardos de San Andrés de Clichao, al resguardo de Munchique, Canoas, y allí nos unimos estratégicamente. También estamos unidos en un proyecto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el norte del departamento. Es una estrategia que están realizando a través de jornadas educativas y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y también para generar estrategias de prevención. Y en el tema educativo, pues estamos trabajando a nivel regional, como les decía hace rato, el fortalecimiento del acceso a la educación superior. Bueno, ahí ya ustedes informaron un poco sobre lo que se viene adelantando desde la Administración Municipal del municipio de Jambaló. De verdad, muchas gracias por venir hasta aquí, hasta Santander de Clichao, hasta el set de Zona Joven Colombia, y compartirnos toda esta información. Alcalde, aproveche las cámaras para dar un mensaje, no solamente a la ciudadanía de Jambaló, sino a la de todo el departamento del Cauca que están conectados ahorita viendo. Sí, y también es un día de hoy, que es como joven, también es un día de hoy, y de hacer una invitación también a la gente de Jambaló, que es un día de hoy, que se puede contribuir con estos políticos desde la parte de Bogotá para toda la comunidad. A ver, muchas gracias. Yo quiero invitar a toda la ciudadanía, en especial a los jóvenes, a que nos vinculemos a todos estos procesos políticos que son muy importantes porque es lo que nos permite plasmar sueños que siempre hemos tenido en beneficio de la comunidad. Y yo creo que una de las formas de hacer, digamos, tratar de transformar la sociedad es incluirse en estos espacios para poder desde allí generar acciones en beneficio de todos, de toda la población, porque cada día los problemas cambian, nos enfrentamos a nuevos retos en términos sociales y económicos, culturales, políticos. Entonces, yo creo que el reto y la invitación que yo le hago a todos los jóvenes es para que no seamos apáticos a estos temas porque la participación hace que nosotros tengamos también una identidad y tratemos, pues, digamos, de velar por todas las necesidades que tiene nuestra población en la región y en el departamento del Cauca en especial, que es un departamento que históricamente, pues, ha atravesado diversas dificultades relacionadas con el conflicto, pero yo creo que una de las formas es participar de estos espacios políticos y generar procesos de transformación a largo plazo en todos los niveles. Bueno, un alcalde de ejemplo a seguir. Muchas gracias por venir hasta aquí a esta zona joven. Recuerde que en nuestro programa tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de información que deseemos difundir de forma positiva. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecido. Bueno, Soners, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen, que ya regresamos. ¿Estás fuera de Zatáter de Quilichao, el Cauca o incluso de Colombia y no puedes vernos en vivo y en directo? Ya eso cambió. Descarga la Channel Plus y sintonizanos desde cualquier lugar del mundo. Más de 9.000 personas ya se están informando a través de nuestra fanpage en Facebook. Síguenos y conoce todo el contenido que el Team Zona Joven tiene para ti. Estamos en la calle, Soners, siempre contigo. Pero para que tú estés con nosotros, síguenos ahora mismo en Instagram como Zona Joven, en Facebook como Zona Joven Colombia, en Twitter como arroa Zona Joven Col y por supuesto en YouTube como Zona Joven Colombia, donde tenemos más de 1.000 videos alojados. Soners, te invitamos a que sintonices nuestro programa todos los sábados a partir de las 4 y media de la tarde. Y si te lo perdiste, puedes ver las repeticiones todos los martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas! No olvides visitar nuestro canal de YouTube Zona Joven Colombia, suscribirte, activar la campanita y estar súper pendientes de todas las notas realizadas por nuestro Team Zona. ¡Hey, Soners! Es hora de que tu negocio sea reconocido a nivel regional. Pues no esperes más y pauta ahora mismo con nosotros. Síguenos e infórmate a través de los datos que te aparecerán en pantalla. Zona Joven Colombia, más recargado que nunca. Zona Joven Colombia, más recargado que nunca. Zona Joven tiene para ti. Estamos en la calle, Soners, siempre contigo. Pero para que tú estés con nosotros, síguenos ahora mismo en Instagram como Zona Joven, en Facebook como Zona Joven Colombia, en Twitter como arroa Zona Joven Col y por supuesto en YouTube como Zona Joven Colombia, donde tenemos más de 1.000 videos alojados. Soners, te invitamos a que sintonices nuestro programa todos los sábados a partir de las 4 y media de la tarde. Y si te lo perdiste, puedes ver las repeticiones todos los martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. No te lo pierdas. No olvides visitar nuestro canal de YouTube Zona Joven Colombia, suscribirte, activar la campanita y estar súper pendientes de todas las notas realizadas por nuestro Team Soners. ¡Hey, Soners! Es hora de que tu negocio sea reconocido a nivel regional. Pues no esperes más y pauta ahora mismo con nosotros. Síguenos e infórmate a través de los datos que te aparecerán en pantalla. Zona Joven Colombia, más recargado que nunca. Zona Joven Colombia, más recargado que nunca. Zona Joven tiene para ti. Estamos en la calle, Zoner, siempre contigo. Pero para que tú estés con nosotros, síguenos ahora mismo en Instagram como Zona Joven, en Facebook como Zona Joven Colombia, en Twitter como arroa Zona Joven Col y por supuesto en YouTube como Zona Joven Colombia, donde tenemos más de mil videos alojados. Zoner, te invitamos a que sintonices nuestro programa todos los sábados a partir de las 4 y media de la tarde. Y si te lo perdiste, puedes ver las repeticiones todos los martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Regresamos en vivo y en directo en esto que es Zona Joven Colombia. Saludamos a los que recién se están conectando. Recuerden que la repetición van a ser los martes y jueves y si ustedes se han perdido alguna de estas notas, Aleja, pues muy fácil. ¿Dónde las pueden ver? En YouTube, las pueden ver, por supuesto. Ahí en YouTube. Recuerden que estamos como Zona Joven Colombia. Muy, muy, muy fácil para que ustedes nos sigan ya mismo y activen la campana de notificaciones. Y bueno, saludar a todas las personas que están conectadísimas desde Santander de Quilichao, pero yo creo que el que es indicado para saludar a toda la audiencia, está vos. Así es, tú lo acabas de decir. No porque sea el indicado, sino porque llegan también muchos mensajes desde diferentes puntos de Santander de Quilichao y del departamento del Cauca que nos escriben a través de nuestras diferentes redes sociales. Un saludo para Janina Calambás, en el barrio Villa Colombia, para Mariel Huejia, en el barrio Corona 2, que también es el que se conecta con nosotros, para Zoraida Jaramillo, también en el barrio Coronados y en el barrio General Santander, a Nancy Rivera, por supuesto. Nos vamos directamente para Villa del Sur. Un saludo para toda la familia Morales, Julián Morales, Jenny Morales, Diandra Morales, Vanessa Morales, y por supuesto, en Popayán, nos vamos para un saludo para Alexander Caicedo, que se está conectando con nosotros, y en el Ecuador, un fiel seguidor de Zona Joven Colombia desde el Ecuador, Sebastián López. Bueno, está vos saludos, entonces yo también quiero aprovechar y saludar a dos personitas que nos están viendo a través de Facebook Live desde Cali, a Andrés y Ramón, un saludo muy especial para ustedes dos, que están conectadísimos desde la sucursal del cielo, y bueno, espero que sigan ahí conectadísimos todos ustedes, para que vean todo lo que viene a continuación. Claro que sí, qué bonito y qué especial ver que Zona Joven Colombia no solamente se queda aquí en el municipio y en el departamento, sino que va creciendo y creciendo Cali, diferentes departamentos, fuera del país, es increíble y es muy gratificante ver que nuestro trabajo está llegando a muchos, muchos lugares. Aleja, tú por ahí nos tenías una noticia súper chévere, ¿de qué se trata? Claro que sí, les traigo una noticia muy especial, y los protagonistas aquí es el insólito amor entre una paloma y un perro que está triunfando en las redes. La Fundación Mía es una organización que se dedica a cuidar de animales que nacen con defectos físicos, lo que les impide llevar una vida normal. Les ayudan, les buscan viviendas donde les quieran como una mascota cualquiera y puedan llevar a cabo un trabajo y una vida normal para esos animalitos desfavorecidos. Una pareja idílica es el caso de estos dos animales. Lundi, el chihuahua, quien sufrió un problema de nacimiento en la médula espinal que le impide andar con normalidad, y Hernán, la paloma, que también tiene sus propias dolencias que les impiden volar. Pero el perro que no puede andar y el ave que no puede volar se han hecho íntimos amigos. ¡Maravillosas! ¡Qué ternuritas! Digo yo, qué bonito. Es hermoso. Es increíble ver estas manifestaciones de amor, de ternura. Eso es lo que necesita la humanidad, amor. Eso es lo que nos hace falta a nosotros los seres humanos. Mucho más amor, mucha más unión entre nosotros. Ella lo dice y yo le digo, vale, jámame y no me ama. ¡No, que vean, Dios! ¡Predica y no aplica! No solo este amor de los animales se ve en las películas como Bolt, ejemplo. Sí, sí. Eran amigos la paloma, que el cuy, el hamster. Ajá. Sino que mire ahorita también un chihuahua y una paloma pasan la vida real. No, no, no pasa solo en la ficción, pasa en la realidad también. Y eso es lo más bello de todo. Pasa en zona, joven. Nos tenías también una noticia o una pequeña información sobre un túnel. Por supuesto, una pequeña información que les traigo para todos ustedes. En días inmediatamente anteriores se inauguró por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, el túnel de la línea. Es el túnel de la línea, el túnel más largo de Latinoamérica y que atraviesa la cordillera central. Este túnel es una obra de ingeniería la más importante del último siglo. Y por supuesto, devengó el trabajo de varios gobiernos colombianos y que en esta oportunidad pudo ser inaugurado para beneficio de todos los que tienen que transitar de un departamento a otro. La verdad es que acorta distancias, pero también mejora la calidad de vida de muchas personas. Aunque hay unas que otras cositas que se siguen presentando por ahí, pero hay que darle la bienvenida al túnel de la línea que se convierte en una de las obras de ingeniería más importantes de Colombia y Latinoamérica porque es el más largo. El túnel de la línea, el más largo de América Latina y que atraviesa la cordillera central de los Andes, fue inaugurado por el presidente colombiano Iván Duque, quien destacó la obra más importante de la ingeniería nacional. Este sueño ha sido un sueño de más de 100 años. La obra, que tiene una longitud de 8.650 metros, es la principal de un complejo vial que comunica a las localidades de Cajamarca, en el departamento del Tolima, con Calarcá, en el Quindío, lo que disminuiría en media en 50 minutos el tiempo de viaje entre el suroeste y el centro del país y será crucial para agilizar el transporte de carga desde el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Es un día muy especial para nuestro país, pero es muy especial por ustedes, porque esta es la obra más importante que se ha hecho de infraestructura en la historia de nuestro país. Es un proyecto de país, pero además es un proyecto de vida de ustedes. La idea del túnel la planteó por primera vez en 1902 el ingeniero Luciano Batle, pero el desafío que suponía perforar la cordillera central lo hizo imposible durante el siglo XX, hasta que en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se inició la obra a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las fallas geológicas y problemas de corrupción la paralizaron en varias ocasiones, hasta que finalmente fue terminada después de 12 años con una inversión superior a unos 270 millones de dólares. El complejo cruce de la cordillera central consta de una doble calzada de 30 kilómetros con 31 viaductos, 25 túneles, entre ellos el de la línea, y tres intercambiadores viales y operará en el sentido Calarcá-Cajamarca. Para el sentido contrario, se seguirá usando el paso del alto de la línea, una sinuosa carretera de 21 kilómetros que bordea la cordillera hasta los 3.300 metros de altitud, donde está un puerto de montaña obligado en las carreteras de ciclismo del país. Junto al túnel de la línea, el gobierno inauguró otros cuatro túneles del complejo, cinco viaductos, dos intercambiadores viales y 13,4 kilómetros de vía nueva, que conforman una parte de la doble calzada que conecta a Calarcá con Cajamarca. Más de 9.000 personas ya se están informando a través de nuestra fanpage en Facebook. Síguenos y conoce todo el contenido que el Team Zona Joven tiene para ti. Estamos en la calle, Zoner, siempre contigo. Pero para que tú estés con nosotros, síguenos ahora mismo en Instagram como Zona Joven, en Facebook como Zona Joven Colombia, en Twitter como arroa Zona Joven Col y por supuesto en YouTube como Zona Joven Colombia, donde tenemos más de 1.000 videos alojados. Más de 9.000 personas ya se están informando a través de nuestra fanpage en Facebook. Sergio Valencia, un artista aquí lichagüeño. Sergio, bienvenido a Zona Joven Colombia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo has estado estos últimos días? Bueno, con esta pandemia que ha sido tan difícil, pero te hemos visto ahí súper activo en redes sociales haciendo mucha, mucha música. Sí, pues gracias a la pandemia, pues todo este dilema que estamos pasando, estamos trabajando mucho en redes, grabando videos y esa es la idea, seguir apuntándole a la tecnología para mejorar nuestra música. Bueno, Sergio, estás aquí como invitado en Zona Joven Colombia, porque aquí traemos artistas especiales, súper talentosos, que de verdad nos han representado de una manera fenomenal, no solamente a nivel municipal ni nacional, sino también artistas a nivel internacional. Tú eres flautista, estuviste haciendo tus primeros pasos en Tinca y hoy por hoy has ganado muchos concursos, nos has representado en ciudades como Popayán, en Cali, en Manizales, en Bogotá. Mejor dicho, has tenido un recorrido aquí dentro de Colombia grandísimo y actualmente ocupaste el primer puesto en una categoría que te inscribiste y también, mejor dicho, has ocupado el primero y el segundo puesto en dos festivales súper importantes y yo quiero que lo compartas aquí con todos los zoneros. Sí, el año pasado tuve la oportunidad de participar en el concurso internacional de flauta que se llevó a cabo en la ciudad de Chía, Cundinamarca y en Tocantzipá y en esa ocasión tuvimos mucha suerte con los patrocinios y esas cosas y logramos traernos el segundo puesto del festival. Y hace como 15 días participé en el concurso internacional de flauta COFA y ocupé el primer puesto de la categoría juvenil. No, increíble. Aleja, y es que aquí lo están viendo pero también lo van a escuchar porque es que no vamos a traer el mejor en flauta para que no nos toque nada. No, por supuesto, claro que sí. Entonces, Sergio, ¿nos quieres deleitar con tu hermosa música aquí en Zona Joven Colombia? Claro que sí. Por supuesto. Bueno, a ver, tenemos este micrófono para que usted coja su instrumento. ¿Qué canción nos vas a tocar? Voy a tocar una parte de la danza de la cabra de Arthur Conegre. Fue a tocar una parte de la cabra de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Bueno, Sergio, yo quiero que también nos cuentes un poco cómo surge todo este amor por la música, esa decisión de yo quiero estudiar música, también para que nuestros chicos, que por supuesto quieren ser flautistas, quieren ser saxofonistas, bueno, sienten ese amor, se animen y sigan sus sueños. El programa de Timca, aquí en Santander de Quilichao, un programa de la Fundación Colombina que está dirigido por el maestro Luis Carlos Ochoa, y luego me gustó mucho la flauta, es un taller integral, entonces se aprende mucho la flauta. Y quise aprender este instrumento y comencé a ver clases en Cali, en la Universidad del Valle, y con distintos profesores de aquí, de Cali y de Santander. ¿Cuántos años llevas tocando la flauta? ¿Desde qué edad? Yo toco la flauta desde los 14 años, hace 5 años que toco la flauta. Hace 5 años, o sea que tienes 19. Sí, sí. 19, ¿cuándo cumples años? En marzo, 4 de marzo. Bueno, o sea que tienes 19 hasta todo el 2020. Sí, sí. Bueno, somos piscianos, ¿no? Porque yo también cumplo en ese mes, somos piscianos. Sergio, yo quiero que envíes un saludo, o mejor dicho un mensaje a todas las personas que nos están viendo a través de Zona Joven Colombia. Esos jóvenes que de pronto se quieren ir por el mundo de la música, del arte, y de pronto hay personas que los desaniman, yo quiero que los alientes a que sigan su sueño. Bueno, yo quiero mandarle un mensaje a todos los jóvenes y decirles que nunca dejen de soñar y que sueñen en grande, siempre persigan sus sueños y no se dejen contaminar de la gente. Claro que sí, qué maravilla, Sergio, tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que sigas y sigas creciendo y sigas siendo un orgullo como ya lo eres para nuestro municipio y para Colombia entero. Sergio, a ver, ¿cuál es el próximo reto que se viene? El próximo reto va a ser el concurso latinoamericano de flauta. Es un concurso que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre y vamos a representar a Quilichao y a Colombia en categoría. Excelente, qué maravilla, qué maravilla, las mejores energías para este concurso. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en Zona Joven Colombia. Espero que te hayas entretenido un rato y ya los nervios hayan quedado atrás desde que tocaste ya la flauta. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero yo quiero que nos despidamos con otra canción. A ver, te tengo otra vez el micrófono. ¿Cuál vamos a tocar? Vamos a tocar una parte del segundo movimiento de la suite de Benjamin Goddard. Bueno, hagámoslo. Rico, vamos. 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 Gracias, Sergio. Vamos. 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 de la Salud y los mandatarios locales. Finalmente, la normativa recalca el cumplimiento del uso de elementos de protección personal para los que elaboran en aeropuertos y terminales aeroportuarias y viajeros. El uso de sus celulares o dispositivos móviles de la aplicación Coronav Colombia o la que se estipule por parte del Ministerio de la Salud y Protección Social para el reporte de sintomatología asociada al COVID-19 y el aislamiento físico o en el interior de las terminales. Así que estas son las recomendaciones, por supuesto para todos ustedes, para que lo tengan en cuenta si pretenden viajar, tienen que tener la prueba realizada con no menor a 48 horas. Esto les permitirá a ustedes detectar si son positivos o si presentan alguna sintomatología o si son negativos e incluso si no presentan ninguna sintomatología pueden ser asintomáticos. Por eso les piden los resultados para que no tengan que embarcarse en el avión y puedan contagiar a los demás. Y si usted sale positivo y no acata todas estas normas según la resolución, pues entonces usted deberá correr y asumir el costo de cada uno del proceso de aislamiento que se le realizará a usted en tiempo de cuarentena. Ya lo saben entonces, las normatividades para poder viajar de departamento a departamento en el interior de Colombia. Gracias Tavo por esta noticia, ya están todos bien informados por si desea viajar a otro departamento y necesita pues irse por el avioncito, pues ahí ya están todas las recomendaciones que deben de tener. Claro que sí, hay que ser muy muy conscientes cuidarme y cuidar del otro, por supuesto. Mejor dicho, con esta nueva reactivación, cuidarse es una decisión y hay que ser conscientes de ello. Nuestro equipo de Zona Joven Colombia está conformado por más de 15 personas ubicadas en las diferentes ciudades de Colombia e incluso países porque tenemos una corresponsal o bueno, más que todo nuestra directora desde Europa y también tenemos otros en Barranquilla, en Cali, en Popayán en Palmira, mejor dicho estamos regados y no los vemos normalmente aquí en vivo y en directo, pero sí nos envían notas desde estas ciudades y este es el caso de Daniel Aguilar que entrevistó a un fotógrafo llamado Fabián Araugo y lo tenemos aquí en una de sus notas, así que los invito a verlos a ustedes dos que están aquí acompañándome y a todos los televidentes para que no se pierdan esta nota aquí en Zona Joven Colombia. Hola Zoners, mi nombre es Daniel Aguilar y quiero contarles que hoy en conmemoración del Día del Fotógrafo tengo como invitado a Fabián Araugo. Fabián, bienvenido a las horas de Zona Joven. Gracias por la invitación, Daniela. Soy en ese momento, me dedico a la fotografía llevo haciendo fotografía alrededor de, desde el 2012 podría decirse así como de Yen. Bueno, soy estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad del Valle y trato de vincular la fotografía con la historia me encantan los archivos fotográficos y las entrevistas a personas la mayoría abuelos como una forma de recuperar la memoria de los lugares también. Me motiva a poder sacar una representación a través de la imagen o sea, desde el cotidiano o construirla también y poder decir algo a través de la imagen o sea, comunicar eso que en ese momento estoy sintiendo también y generar una pregunta una pregunta a través de la imagen. Yo que he visto tu trabajo un poco más de cerca quiero preguntarte ¿por qué te gusta trabajar con el tipo de persona que por la sociedad por así decirlo es comúnmente segregada que son prácticamente la minoría? ¿Por qué me gusta? Bueno, la verdad yo creo que porque vengo como de un barrio popular o sea, como que la mayoría de, no sé de la gente con la que con la que me crié o con la que jugué pues podría decirse que hacían parte como de la minoría también o sea, como que eran familias disfuncionales no sé, o sea, como que siempre estuve rodeado con un grupo de personas que no encajaba como en el estereotipo tradicional que se mantiene socialmente sino que era otro tipo de, 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 como de contexto también y que para mí es maravilloso porque en ese contexto veo como la riqueza en cuanto a la forma los colores las historias me parece como yo diría que es gente con la cual estoy más familiarizado a compartir y me encanta resaltar como este tipo de personas o sea, como que tienen mucho que contar y la verdad la fotografía como en ellos me parece muy maravillosa en el 2015 pues logró exponer en Holanda en Amsterdam nueve fotografías en la cual era una serie que estaba empezando que, a la cual se le llamó Metáforas y pues tiene que ver un poco con el cuento de, con el tema como un tema muy desde la sexualidad también o sea, como a partir de la metáfora como nos podríamos como podríamos representar esa forma de sexualidad que empezamos como a en la que nos empezamos también como a mover bueno, otra exposición en Chile que se se expusieron también 11 fotografías de Metáforas en una galería en Malparaíso y la otra fue en Buenos Aires Argentina bueno Fabián así llegamos al final de nuestra nota espero a los televidentes les haya encantado tanto como a mí un feliz día del fotógrafo y bueno cuéntale a todos nuestros televidentes ¿cómo te encontramos en redes sociales? bueno bueno igual pues gracias por la invitación Daniela espero que que esta pequeña nota pues les guste la verdad pues parte de mi trabajo lo pueden encontrar bueno parte de la creación en fotografía lo pueden encontrar en arroba Fabián Araujo Paz Instagram entonces ahí van a poder encontrar como una variedad de fotografías que hacen parte como de de toda esta concatenación de imágenes que que he ido como seleccionando y creo bueno y ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia chao 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 aquí ya estamos un poco más relajados en Zona Joven Colombia y poco a poco llegando al final de esta transmisión para todos ustedes pero recuerden que pueden ver la repetición los martes y los jueves a través del canal CNC y también pueden encontrar las diferentes notas en nuestras diferentes plataformas digitales saludar por supuesto a nuestra compañera por excelente invitado que tiene y Zona Joven Colombia y todo su equipo que siempre está detrás de cámaras para llevarle lo mejor para todos ustedes por ejemplo el caso de Fernando López y a la distancia a Andrea Mera Aguilar pero resulta y pasa que Eric también nos tiene otra información al lado de Alejandra ¿de qué se trata? Bueno ¿ustedes se imaginaban por allá en el pasado que decíamos en el 2020 ya van a haber carros voladores y llegamos al 2020 y ahí es COVID ¿no? Claro que sí claro que sí o por ejemplo en el 2012 se va a acabar el mundo bueno muchas predicciones al final uno no sabe si son verdad o no porque tú no tienes una predicción que se ve con un futuro prometedor bueno pues por allá de la China por allá llegó el COVID claro pero ahorita son los japoneses los que una compañía japonesa la que está cerquita cerquita de traernos carros voladores los primeros carros voladores definitivamente la tecnología estaba avanzando cada día más pues hicieron exacto hicieron como un prototipo de drone o sea lo están estudiando y dijeron que es posible hacer un carro volador y aquí les tenemos el informe por la AFP pues de parte de ellos informándonos cómo va adelantado este estudio excelente yo creo que entonces vamos a conectarnos con aquellos que vieron esa película que se llama Volver al Futuro donde iban y viajaban y encontraban carros voladores inclusive patinetas voladoras y también zapatillas que lo hacían a uno volar pues vamos a ver entonces esta maravillosa nota que Eric nos acaba de mencionar para que nos quedemos antojados y a ver si de pronto en algún momento en Santander de Clichao empezamos a ver carros voladores la primera patineta voladora veamos el informe con el desarrollo de este vehículo la compañía de ingeniería japonesa SkyDrive afirma que está un poco más cerca de fabricar autos voladores se trata de un coche tripulado compacto que usa ocho propulsores para flotar en el aire aunque aún tiene algunas dificultades la compañía se felicitó de la primera demostración pública de un coche volador en Japón y dijo que la aeronave aproximadamente del tamaño de dos coches aparcados dio vueltas en el campo de pruebas durante cuatro minutos SkyDrive buscará que el auto esté disponible para comprar en Japón en 2023 con un coste que según medios podría alcanzar 300 mil dólares otros intentos de llevar los autos a las alturas ya se encuentran en marcha como el taxi volador de una compañía alemana que fue puesto a prueba en Singapur en octubre ahí ya vieron el informe pues de lo que se viene adelantando esta compañía japonesa entonces esperemos que en unos años no tan lejanos ya haya el primer carro volador esperemos que así como van avanzando también los carros voladores avancen también los semáforos voladores ¿no? ¿usted se imagina eso en el aire? Dios mío si en la calle hay una cantidad de accidentes viales imagínense en el aire por Dios bueno esto yo creo que van a tener ciertas restricciones para estos carros voladores claro que sí igual yo creo que eso irá llegando progresivamente habrá que ver esa producción esa comercialización que no es que estemos caminando por el andén y nos quede un carro encima o nos pase por encima pero también hay que generar conciencia porque yo por lo menos conozco a muchas personas y cuando he ido en bus o cuando voy en moto alguien que va en carro y abre la ventana y tira la basura a la calle ¿qué tal que uno vaya por la vía o en el andén y ellos caen y tiren la basura desde arriba hacia abajo y le caiga encima a uno por Dios a ver cosas que pueden pasar pero bueno cosas que pueden pasar para que lleguen estos días aquí a nuestro país ¿no? sí hemos tenido invitados notas súper chéveres noticias y a continuación viene una noticia pero esta es local de aquí de Santander de Quilichao que trata el cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao que celebró su aniversario número 63 pues les cuento que el cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao celebró su 63 aniversario de trabajo voluntario que se le presta a la comunidad del municipio y sus alrededores son 133 unidades dispuestas a trabajar atendiendo todas las emergencias que se presenten en la localidad con el lema voluntad y disciplina para celebrar sus 63 años se organizó un acto protocolario iniciando con el toque de la sirena a las 8 de la mañana se realizó también la izada del pabellón con las banderas de Colombia la del Cauca la de Santander de Quilichao y por supuesto la de bomberos seguido de un homenaje a los compañeros fallecidos por otro lado la capitana Ester Inés Fernández comparte un mensaje con la comunidad en general donde da a conocer que seguirán activos para continuar atendiendo todas las emergencias haciéndolo con mucha voluntad y disciplina como lo dice el lema de esta entidad de esta institución ah no excelente nota entonces Eric feliz cumpleaños para esos héroes sin capa como lo son nuestros compañeros del cuerpo de bomberos voluntarios a que les mando un fuerte abrazo y un gran saludo también de acompañamiento de respaldo de respeto y por supuesto de cada una de esas acciones que ustedes realizan por el bien de Santander de Quilichao y que no solamente prestan su servicio a esta tierra de oro y ciudad de los amantes sino también a todo el departamento del Cauca incluso cuando en otros departamentos se presenta alguna emergencia ustedes van hasta allá a prestar también sus servicios para ustedes feliz cumpleaños felicitaciones por esa causa perdón tan honorífica que realizan por el bienestar de toda una comunidad feliz cumpleaños cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao Aleja yo sé que excelente yo sé que estás que te lanzas una nota pero yo antes quiero saludar a las personas que nos están saludando desde nuestro Facebook Live así que un saludo para Cristian Duque para Damiana Aguilar para Alejandro Sosa para Carlos Loaiza para Maribel Huella que por ahí ya la saludaron para Angela y para Raiza ah bueno también nos saluda Angie y Alison que están conectadísimas desde el barrio centro así que un saludo para todos ustedes que están conectadísimos a través de nuestro Facebook Live son las personas que nos están saludando y bueno que sean muchos más los saludos y recuerden participar por el color favorito y por qué para leerlos aquí en vivo y en directo Aleja que bonito todas esas personas que siempre están conectados con nosotros bueno y a continuación les vengo con una entrevista realizada por nuestro corresponsal Diego de la ciudad de Cali Dauer y Damper artistas locales lanzaron su primer sencillo exquisito nos vamos a ver esto qué tan exquisito suena sí suena exquisito vamos a ver de qué se trata esto hey soners una vez más me encuentro aquí en la ciudad de Cali trayéndoles gente demasiado talentosa hoy les traigo a unos artistas que están revolucionando con su look con su moda con su estilo con su música porque es una mezcla de varios géneros ¿quieren saber de quién se trata? no te pierdas esta nota aquí en Zona Joven Colombia buenos homers y me encuentro con Damper de Dauer y Damper un artista urbano en exploración de muchos géneros musicales de la ciudad de Cali pero quiero que él nos cuente quién es Damper y quién es Dauer bueno Dauer y Damper vamos a hablar de Dauer y Damper son dos jóvenes exploradores divertidos y muy curiosos como con la música la estética y el arte creo que eso es Dauer y Damper ustedes hace poco lanzaron una canción fabulosa quiero que nos cuentes un poco de qué se trata cómo se llama dónde la pueden encontrar cuéntanos un poco de esa canción bueno hace poco lanzamos Exquisito y Exquisito es una canción que compusimos con mi hermano pensando en cómo el acto sexual se puede convertir en un buen plato de comida o en una buena bebida entonces como que siempre estamos hablando de sexo pero casi siempre lo decimos de la misma forma entonces queríamos buscar una idea de cómo hablar del sexo entonces cuando pasamos ya al tema gráfico al video a la imagen quisimos también hacer un poco de sátiras en cuanto no sólo al tema sexual como relación sexual sino también sexo como parte de género que creo que se nota un poco en lo que pasa en el video si el video es bastante particular por la digamos los colores la estética y además de que es inclusivo aparece una chica que un chico que hace el arte del transformismo a qué se llega todo esto por qué se decide esta inclusión estos colores todo eso porque bueno eso es algo que no decimos como en todas las entrevistas pero nuestra apuesta es romper con los estereotipos entonces somos dos jóvenes héteros pero somos dos jóvenes negros si me entiendes entonces es como que todo el tiempo estamos haciendo una deconstrucción porque dentro de esta sociedad no somos el estereotipo el estándar entonces creo que desde ahí también empieza nuestra apuesta dinos quién fue la causante de esta idea porque hubo mucho como color quién nos llevó a tomar esta decisión bueno en principio la dirección la hizo Iván Bernaza de la Ruta Estudio y quien hizo el arte y el styling del video fue Estefanía Galarza con la marca Galakish entonces creo que ella tiene muy claro el concepto que utilizamos y ella o sea no hay alguien mejor que ella que pueda explicar esto bueno vamos a escuchar qué nos dice Estefanía acerca de cómo plantearon la idea de este video hola yo soy Estefanía Galarza directora creativa y diseñadora de vestuarios del videoclip exquisito quiero contarles brevemente cómo fue la preproducción y crear todo este mood board entre dos personajes un personaje muy tradicional y un personaje muy futurista y fusionándolos a ellos dos queríamos crear este personaje tradicional con una paleta de colores más celestial entre los azules y un personaje más futurista y reverente con una paleta de colores más entre los colores cálidos rojizos amarillos y naranjas por supuesto en este videoclip queríamos que el ADN de Aurex Dampere estuviera ahí presente en todo el videoclip por esta razón usamos la comida como un elemento metafórico hacia el sexo el cual iba a tener bastante protagonismo en gran parte del videoclip donde usamos pasabocas sushi pasteles chantilly cheetos ajís darle ese toque un poquito más picante que lo queríamos también darle algunos toques más literales en el tema tradicional usamos también elementos como rosarios el velo de matrimonio y todo este tema celestial y un poquito más aspiracional bueno damper quiero que nos digas que se viene para ustedes en lo que cuesta este año con pandemia y para el siguiente año bueno este año con pandemia y todo tenemos dos lanzamientos ya programados para el resto del año el próximo lanzamiento de hecho va a ser con Juan por Dios un artista muy brutal de Bogotá que le mete muy duro aspro si lo buscan y también obviamente que nos busquen a nosotros en todas las plataformas en todas las redes sociales para que estén pendientes de los lanzamientos nosotros aparecemos como Dower X Damper en todas las plataformas digitales en Youtube en todas las redes sociales Dower X Damper bueno danos la invitación para que vayan a escuchar este maravilloso esta maravillosa canción que va a ser un éxito total ok yo soy Damper de Dower X Damper y les invitamos a que escuchen exquisita una canción deliciosa para que se la puedan disfrutar en esta pandemia bueno y nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Zona Jove en Colombia en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Youtube para que vean notas de gente talentosa como lo es Dower X Damper excelente nota excelente artista lo que gracias Diego por siempre estar tan conectado y tan comprometido con el programa bueno y así es que el día de hoy me ha maquillado Leo Quintero a quien pueden encontrar en su Instagram como Virux y datacetar así despampanante bueno y no solo él mírenme esta belleza de blusa por favor que cosa es hermosa ay que cosa bueno resulta que esta maravillosa blusa es tejida a mano por una increíble emprendedora aquí ella es Socorro Ospina a quien pueden encontrar en Instagram como Soco Ospina Socorro Ospina tejidos bueno y no solamente encuentran blusas hechas a mano no hay centros de mesa bufanda mochilas estilo lo que ustedes quieran no más lo piden hablan con ella en Instagram está su número de Whatsapp y lo tienen en su casa a la mano ah que tal esta maravillosa estás preciosísima déjame decirte maravilloso emprendimiento yo quiero que me repitas por favor porque es que yo aquí estaba sacando mi celular para ver como es que le encuentro a ella en Instagram Socorro Ospina y también Socorro Ospina y precisa ya la estoy siguiendo pero también los invito a todos ustedes a que sigan en las diferentes redes sociales Facebook o Instagram como arroba caiseo moda resulta y pasa que este personaje Gustavo Mocerongo está vestido por la tienda de ropa almacén caiseo moda que está ubicado sobre la calle quinta entre la carrera 12 y 13 además ampliaron sus locales para tener mayor posibilidad de atenderlos ustedes con esa excelente atención que siempre prestan en almacén caiseo moda te viste a la moda te viste para cualquier momento de tu vida bueno mejor dicho ya Tavo digamos que me quito ya mi discurso yo también he sido vestido por la tienda de ropa caiseo moda tienen ropa y accesorios para todos los caballeros y están ubicados en la calle quinta número 12 16 y la nueva tienda queda justo diagonal ubicada en la calle quinta número 12 15 entonces para que todos ustedes se acerquen a caiseo moda y se antojen de sombrero reloj perfumes zapatos lo que quieran de todo un poquito maravilloso es importante siempre apoyar a mientos a nuestra familia kilichagüeña o no por supuesto un saludo muy especial también para mi familia que está conectada en el barrio de los iguaduales viendo zona joven Colombia un abrazo gigantesco para todos ustedes y para Viviana que se encuentra Vivian Stephanie que se encuentra desde Corinto conectadísima también con zona joven un saludo muy especial para ella gracias por estar súper conectada con nosotros un saludo para todos ustedes y de esta manera hemos llegado al final de zona joven Colombia que Dios les bendiga y recuerden pasen un feliz fin de semana responsable esto es zona joven Colombia chao 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 chao